Hola mis queridos suscriptores, hoy tenemos noticias de última hora. Te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. La razón por la que Laura Acuña decidió irse de RCN luego de 15 años de trabajo. La presentadora sorprendió a muchos televidentes y seguidores con su decisión. Laura Acuña es sin duda una de las presentadoras que se ha ganado el corazón de sus seguidores, gracias a su belleza, forma de ser y arduo trabajo en el canal RCN. Sin embargo, este 28 de febrero, la pumanguesa decidió decirle adiós al canal. A través de sus redes sociales, Acuña publicó un comunicado de prensa donde dice Dejo la que he considerado mi casa para emprender nuevos proyectos. Escribió en un comunicado que ella misma difundió en sus redes sociales y agradeció a la empresa por darle la oportunidad de crecer personal y laboralmente. Luego de 15 años de trabajar en RCN, la presentadora decidió dejar el canal y a todos sus compañeros a quienes les agradeció. Me voy llena de gratitud con todas y cada una de las personas que trabajaron a mi lado durante este tiempo y que me llenaron de cariño y enseñanzas. Los llevaré por siempre en mi corazón. Asimismo, la periodista indicó que se iba para emprender nuevos proyectos. Sin embargo, no aclaró si su salida era para iniciar en otro medio o para dedicarse a algún plan personal. La pumanguesa también se dirigió a los televidentes fieles a su trabajo y les agradeció por su paciencia y cariño entregado. Pues gracias a ellos, Laura logró marcar una pauta en los programas en los que estuvo. La presentadora, quien estuvo en el famoso programa Muy Buenos Días entre 2005 y 2018 y se destacó en la sección de entretenimiento del noticiero, también les agradeció a los televidentes que me permitieron entrar en sus casas y que me vieron crecer tan bien. Les agradezco infinitamente por su amor y por su paciencia siempre. Siempre intenté dar lo mejor de mí como una muestra de respeto por ustedes. Y finalizó, la vida nos pondrá en los caminos que tengamos designados, pero siempre recordaré con mucha felicidad mi paso por RCN, con la genuina esperanza de también haber sembrado un poquito de felicidad en todos ustedes, señaló. La presentadora hizo una carrera en televisión que le sirvió para darse a conocer y así despegar su carrera como periodista. Acuña, sin embargo, no aclaró cuándo se hará oficial su salida del canal, pues cabe recordar que cerró su ciclo haciendo parte de Noticias RCN con una sección llamada El Semáforo, en la que hablaba sobre temas polémicos o de tenencia de una manera muy rápida. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.